A todo Dios salve, que es único y bien eterno Para que todo aquel que crea en él Muera más cerca, vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajando del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me salva y sacia mía. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me salva y sacia mía. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajando del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me salva y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente.